La mañana de este martes, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en conjunto con Guardia Nacional, lograron la detención de Evaristo Cruz Sánchez, alias El Vaquero, líder del Cártel del Golfo, en Salinas Victoria, en el estado de Nuevo León. Según fuentes extraoficiales, el vaquero fue detenido cuando se reunía con un hombre conocido como el Chango Villarreal, jefe criminal, ex miembro de los Zetas. La detención fue confirmada por el medio Breivart, quien asegura que los dos narcotraficantes se reunieron para discutir el financiamiento de campañas políticas en el norte de México. La inteligencia mexicana rastreaba al vaquero, desde su llegada a Nuevo León, en donde mantenía un perfil bajo y cambiaba de casas con regularidad. Evaristo Cruz, buscó refugio en Monterrey, luego de que la Sedena y la Guardia Nacional, comenzaron a rastrearlo en Tamaulipas.